¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La quimera que te suelta sería... ¿Cómo se llamaba? Quimera. Una quimera. Es una quimera de dos cabezas. Aquí está. Quimera de Vallefresno. ¿Veis? Que es exactamente igual que él. Y nada, simplemente, pues, venís, lo matáis. Importante. Estamos en Costa Oscura, ¿vale? Y en Costa Oscura, tiene que estar activado bien para la Horda o bien para la Alianza. ¡Ojo! Si eres... Ahora mismo está activado para la Alianza. Si eres Horda, puedes venir y puedes matarlo. Lo único que te pueden matar a ti. ¿Vale? Habrá gente... Estará plagado de Alianzas. O debería estar plagado de Alianzas. ¿Vale? Ya dos monturitas. Venga, vamos con la siguiente. ¡Vamos!